Vente conmigo y haremos Vente conmigo y haremos Y una chocita en el campo y en ella nos meteremos Y una chocita en el campo y en ella nos meteremos La guitarrina, ya la guitarrina Su padre le va a comprar un rique para la feria un montón de lina Su padre le va a comprar un rique para la feria un montón de lina Era mi primita hermana y una linda calotera Se manda a hacer un vestido y no le paga la coturera Un reloj marcado Un reloj marcado Con la hora y los minutos El marpaquito que tú me has dado Al pasar por la campana Lo primero que se ve Un guardia tocando un pito En la manita un papel Dame dos pesetas No me da la gana Cogerte del brazo Vamos para ti Ay que rica está la gamba Mariloli Marilota Ay que rica está la gamba Mariloli Baila Baile con aire Tu mar y yo la era Yo no me he Tu mar y yo la era Yo no me he El baile El baile El baile Los manos Que conecte Y Adiós Acres